Sí, muchas gracias y muy buenas tardes. Esas elecciones del próximo domingo son el preámbulo de las de mayo y es por esto que los partidos políticos se esfuerzan para lograr la mayor cantidad de escaños posibles, sobre todo en aquellas provincias de mayor caudal de votantes. El Distrito Nacional, Santiago, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este, Los Alcarrizos, San Cristóbal y La Vega son las alcaldías más codiciadas por todos los partidos políticos. En esta semana el activismo se recrudeció en su máxima expresión, pues los partidos están claros en quien logre tener mayor dominio en esos escenarios estará enviando un mensaje de poder electoral. Los participantes en este certamen se han desbordado en publicidad en los medios de comunicación. Los legisladores del PRM, del PLD y la Fuerza del Pueblo llaman a la población a ejercer su derecho a votar para que la democracia salga fortalecida. Entonces si queremos tener buena representación en las cámaras de los ayuntamientos y tener buena representación con alcaldes, pues este es el momento de que usted participe. Antes de irse para la playa, participe. Antes de irse para el campo, vaya y participe. Antes de usted hacer cualquier cosa, vaya y participe. Que su voto cuenta para fortalecer la democracia. Que la Junta cumpla con su rol de ser garante de la democracia, que administre el proceso, que garantice que se emita y que la voluntad popular sea expresada el próximo domingo y que se han contado los votos y que el que ganó, ganó y el que perdió acepte los resultados y que todo salga según lo que la ciudadanía, el país. Hay garantía, hasta ahora hay garantía de que el proceso va a terminar bien porque ha sido todo un proceso bastante claro. Espero hacerlo con mucha moderación, con mucha prudencia y no dejarse llevar de alteración de los ánimos. Este domingo participa una cifra récord de unos 20 mil aspirantes a cargos electivos, siendo esta la cifra de mayor cantidad de candidatos en la historia republicana. Desde el Congreso Nacional, yo me despido. Regreso a los estudios. Buenas tardes.